Alias 19, le clavaron 14 años de cárcel y 6 meses de prisión. Este 1 de noviembre, un juez especializado de Bogotá condenó a 14 años y 6 meses de prisión a Sergio Andrés Pastor González, alias 19. Los otros 3 señalados integrantes de esta organización también deberán pagar esta pena en centros penitenciarios. O sea, nada de casa por cárcel, ni un futuro, ni derecho de libertad condicional. Como dice su patrón Bolívar, pues simplemente estos eran unos jóvenes que son prisioneros políticos y que se les niega el derecho a la protesta. Pero realmente estos manes no han sido condenados por la protesta, sino que simplemente, hermanos, son declarados responsables de torturas y conciertos para delinquir. Además de cumplir esta condena, ellos también deben pagar una multa de 1.549 salarios mínimos mensuales. ¡Uy, qué billete! Y pues cumplir una inhabilidad de 165 meses para ejercer los derechos y funciones públicas. Es decir, que ellos no pueden de pronto pertenecer a ningún movimiento político y tampoco pueden ni organizaciones de derechos humanos, nada por el estilo. La fiscalía presentó evidencias donde atacaron a un hombre amarrándolo a un poste y golpeándolo porque creían que el tipo era un policía. Y gracias a esa denuncia que hizo esta persona, fue que se pudo dar a la captura con este personaje y el resto de integrantes y así llevarlos a un juicio para terminar pagando los delitos que cometieron. Recordemos que en esta audiencia contra estas personas mencionadas, un integrante de primera línea mandó un mensaje por WhatsApp amenazando al juez que estaba procesando a estos jóvenes. O sea, la persona se identificó como un miembro del grupo este de la primera línea. Yo me imagino que más adelante la gente de primera línea saldrá a protestar quizás por la injusticia de esta condena, que para ellos es una injusticia, para otros pues no joda, lo justo, ¿no? Y pues hay un video que le voy a mostrar ahora mismo a continuación que se le escucha las palabras de aliento a la mamá. Incluso se ve a Alias19 llorando cuando estaba escuchando esta sentencia. ¿Cómo fue? La buena la anda, ahí estábamos muchachos. ¿Sería tan amable de remitirme la sentencia que se le dieron por favor en escrito o en su debido caso el link de la diligencia hoy? Sí, señor. Ya pues eso se tiene que cargar en el sistema y ya cada uno ya le envió el link y ya le envió la sentencia. Estamos con toda. Estamos con toda. No, 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 no. No es perdón por todo, no. No, nada, no tengo que perdonarte, jamás. No, no llores. Levanta el rostro. Eres un valiente y eres un género y nada. Sí. Perdona a la gente, perdona a los muchachos. Nada, nada, perdón, nada, parcero. Perdónenos a nosotros por defraudarlo y por dejarlo solo, güeyón. Perdóneme realmente por dejarlo solo porque me duele el resto esta decisión. y con todo aquello, como le dije al principio, simplemente es un obstáculo y vamos a seguir guerrillándola por ustedes, aquí estamos guerrero y siempre vamos a estar apoyando sus ideales, siempre vamos a estar apoyando sus ideas y es que la impresión que da cuando uno ve este video de la mamá dándole este aliento y los compañeros pues diciendo que esto que van para adelante, etcétera, da la impresión de que esto no se va a quedar así ya que lo que, pues como le digo, se escuchó en el video y que muchos al ver a Sergio, a su líder, pues llorando pues les parece que estas personas como que van a seguir tratando de hacer lo mismo de protestar y todo eso, o sea, las preguntas las pueden hacer sin ningún problema el problema es la forma como hacen las protestas, o sea, qué necesidad tenían de pronto de coger a esta persona y pues hacerle lo que le estaban haciendo de ponerle este tipo de tortura, o sea, esto no es forma de pronto de manifestarse así yo me imagino que pues el patrocinador y el financiador del grupo de la primera línea Gustavo Bolívar, el actual senador del pacto histórico seguirá haciendo tweets y dando pantallas a los medios de comunicación expresando su desacuerdo y rechazo total a esta condena injusta contra el defensor de los derechos del pueblo que me imagino yo que pensarán que es un defensor de los derechos del pueblo claro que para muchos, pues algunos puede ser un terrorista, un delincuente pero para otros es un idealista, un tipo que pues está defendiendo un patriota pues así pasa, siempre ha pasado así, ¿no? por ejemplo con Bolívar, que con Bolívar decían que era un terrorista pero sin embargo para los criollos era un patriota y un libertador suscríbete en Mayan Magazine, dale like a este video y nos vemos en el próximo video ¡Gracias!